Y va a arrancar la alargada ligeramente mala para Vicky Queen, sin embargo ya se recupera por dentro De inmediato viene avanzando por la parte exterior, la lleva Granada Y Vicky Queen que salió con retraso viene a la lucha por la parte interior Pasa a Vicky Queen a dominar sobre Granada En el tercer lugar Solidaria, en el cuarto viene corriendo Curruca con Santina Seguidamente Super Derby, luego corre Amandina Lady conjuntamente con el ejemplar Imperial Star En 22 segundos, dos quintos, los primeros 400 metros en el clásico Día de la Armada Temporada oficial del año 2001, del primero al último lugar solamente nueve cuerpos Granada dominando la prueba, ataca la Torrilla Solidaria por fuera En el tercer lugar viene avanzando Santina, igualmente se cuela a su perder y por dentro Seguidamente queda Vicky Queen detrás Imperial Star Luego corre el ejemplar Curruca por la parte interior y Amandina Lady por el lado exterior de la pista Del primero al último lugar, 11 cuerpos en 45-1 Los 800 pasó Solidaria a dominar la prueba Solidaria dominando a Granada que insiste en la pelea Mientras tanto viene mejorando Super Derby por la parte exterior de la pista En momentos cuando están girando la última curva e ingresan a la recta final Se defiende Solidaria a la carga Super Derby por la parte exterior de la pista La yegua Super Derby por fuera viene rebasando sobre Solidaria En el tercer lugar viene corriendo Granada por la parte interior de la pista Super Derby dominando el clásico Día de la Armada de la temporada oficial del año 2001 Se escapa Super Derby en la delantera Y a esta, esta no se la gana nadie No puede perder Super Derby el clásico Y galopó Super Derby con Jarabillo Segunda se mete Santina En el tercer lugar está entrando Granada Luego Vicky Queen Imperial Star ¡Suscríbete al canal!